Buenas tardes a todos los que están entrando, estamos haciendo la pequeña introducción, esto es un poco lo que vamos a hablar y vamos a tratar de aclarar algunas dudas sobre la ocurrencia y sobre todo de los impactos que tienen los incendios en Colombia, en particular con énfasis en calidad de aire hoy, y también vamos a hablar sobre la propuesta de política que está en proceso para el manejo integrado del fuego en Colombia. Bueno, quisiera como contextualizarlos sobre una pregunta que en el grupo de investigación de la universidad que yo dirijo, pues hemos venido trabajando desde hace quizás ya 10, 15 años, sobre el fuego en el trópico, y no como dilema si es un disturbio ecológico natural, si es una catástrofe ecológica, o si es una herramienta de manejo. Es un poco de todo y es un poco lo que es importante que vayamos pues entendiendo sobre el fuego, en particular en el país en el que estamos. Yo entiendo que la mayoría de los que están entrando son residentes o son colombianos, pero hemos tenido interés de afuera. En este caso, nuestro coloquio hoy va a ser enfocado a Colombia, principalmente por las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. Espero que puedan ver mi pantalla. Más adelante compartiremos las pantallas de los otros profesores. En ese sentido, solo quiero mencionar y para que todos también tengamos un poco de acuerdo en lo que es importante con el fuego, con los incendios, porque los ecosistemas tienen un patrón particular, están caracterizados por fuegos, que esos fuegos tienen un comportamiento que depende mucho, como ustedes deben poder ver, depende mucho de muchos factores, del tipo de combustible, de la topografía, que hace que se comporte de una forma u otra un fuego. También de la época, en latitudes donde hay más estacionalidad, las estaciones son muy importantes a la hora de determinar cuándo un fuego ocurre. En el caso del trópico, más que estaciones, tenemos una estación de lluvias, unas estaciones secas que van a ser muy importantes en determinar ese patrón de los fuegos que ocurren, y los intérvalos, que ese es muy importante. ¿Qué ecosistema tiene una ocurrencia de fuegos con una frecuencia determinada y un intérvalo en el que ocurren, que es muy importante? También, si pueden ver aquí a la derecha, abajo, los fuegos pueden ser de mucho tipo, dependiendo también de este régimen, pero pueden ser unos fuegos de superficie o pueden ser unos fuegos mucho más intensos de cocto, ¿vale? Para que todos estemos como contextualizados en términos de que todo ecosistema, todo tipo de ecosistema natural, tiene de alguna forma un patrón característico determinado por, digamos, en resumen estas características de comportamiento, la época en que ocurren los intérvalos con los que ocurren estos fuegos, ¿vale? Entonces, si yo les estoy hablando de unos régimes, también tenemos que ubicarnos en la escala y en el tiempo. Un fuego a una escala muy local, aquí a la izquierda pueden ver, a la izquierda, sigo admitiendo más personas que están uniéndose, vemos a una escala particular el fuego, y no es la idea hablar hoy de las propiedades, pero necesita calor, combustible y oxígeno. Cuando ya nos estamos hablando de las regiones, el terreno, el clima y el tipo de combustible, va a determinar el ambiente del fuego. Y a una escala más general en el largo plazo, en el tiempo, en el espacio, es el régimen de fuego que estábamos hablando hoy. El comportamiento que está determinado un poco por esos factores. Bueno, ¿cuál es el problema que nos estamos enfrentando? Estamos enfrentando a un problema asociado con ese régimen de fuegos. Por ejemplo, en la Amazonía, en los Andes, un fuego natural debería ocurrir una vez cada 500 o 1000 años. Entonces, el problema es cuando esto ya deja de suceder, se incrementa la frecuencia, se reduce el intervalo, ya no son casi de 500 años, sino lugares donde está sucediendo fuegos cada 5 años, cada 2 años últimamente en algunas zonas. Es donde tenemos un problema y es lo que nos está sucediendo. Y estos ecosistemas en el trópico, muchos son sensibles al fuego. Precisamente porque no están habituados, porque tenían ese régimen histórico de uno cada 1000 años. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. También queremos hablar del uso controlado del fuego. Es una herramienta de manejo que se ha utilizado por mucho tiempo. Y esa herramienta ha existido desde que el hombre está, así como el fuego ha existido desde que la vegetación existe en el planeta. El problema es que ese cambio en frecuencia, esas quemas supuestamente controladas, se salen de control y tenemos incendios forestales que nos destruyen de forma total o parcial la vegetación. Entonces, aquí es donde estamos en ese contexto. Nosotros como biólogos, ecólogos que trabajamos, digamos, estamos estudiando el impacto en términos de pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas, la pérdida del suelo, el aumento del riesgo, que haya más fuegos. Pero como les decía al principio, hoy vamos a hablar, por un lado, de otro tipo de impactos que han estado en las noticias. Y, por otro lado, una propuesta sobre qué hacer al respecto que se ha ido adelantando. Entonces, les voy a dar la palabra al profesor Rodrigo, si está, si lo encuentro. Hay 366 participantes, no esperábamos esta cantidad de participantes, entonces voy a buscarlo en la lista. Pero tengo a mano al profesor Néstor Roja, entonces le voy a pedir a Néstor, por favor, si puedes iniciar tú con tu presentación sobre calidad de aire asociada a incendios. Bueno, buenas tardes. Gracias, Dolores, por la invitación. Yo debo confesar que yo no, yo he seguido en las noticias, digamos, la preocupación actual desde el punto de vista de calidad del aire. Pero lo que yo quiero compartir no es eso, porque lo que yo particularmente les quiero presentar no es sobre eso, porque no es un tema que haya realmente yo investigado con la suficiente profundidad para presentarlo ahora. Lo que les quiero presentar es un estudio que nosotros hicimos ya hace unos tres años, con base en mediciones que se hicieron en Yopal y Arauca. Y ese estudio, respetuosamente pienso yo, que demuestra desde el punto de vista científico, porque anecdóticamente ya se había presentado, demuestra el transporte transfronterizo de partículas y de contaminación fotoquímica. Ya voy a hablar un poco de eso desde Venezuela. Antes del artículo nuestro, no había evidencia firme, digamos, de calidad científica. Se hablaba anecdóticamente que las quemas de Venezuela impactaban Colombia, pero no había, digamos, evidencia de suficiente calidad científica. Entonces me voy a tomar unos 10, 15 minuticos, 10 minuticos para presentar el resultado de la investigación. Fue publicada en la revista Atmosférica Environment, que es una revista pues muy prestigiosa del sector. Y ese fue un proyecto que hicimos conjuntamente con la Universidad de Utah en Salt Lake City. Este trabajo, muy importante dar el crédito, este es el trabajo fundamentalmente de dos de mis antiguos estudiantes de doctorado ya graduados, Andrea Juliana Hernández y Luis Alberto Morales. Entonces, si bien como Dolos lo indica, hay quema recurrente de biomasa en muchas partes del país, nuestro interés, el interés, nuestra investigación, fue el, estuvo centrado en la Orinoquia Colombo-Venezolana. Y ustedes saben que esa Orinoquia tiene componentes inundables y componentes no inundables. Tiene la altillanura que se extiende también a Venezuela. Y para este estudio nosotros usamos muchas fuentes de información, pero particularmente mediciones en Arauca, Yopal y en mediciones hechas por nosotros y mediciones hechas por la Autoridad Ambiental, por Corporinoquia y mediciones que hicimos en una estación que ahora ya no la operamos por sustracción de materia que tuvimos cerca a Puerto Gaitán-Meta. Esta es una región que carece de red de monitoreo, entre otras cosas porque se supone que la calidad del aire es buena. Lo que hemos venido descubriendo en Colombia es que la calidad del aire, la suposición de que la calidad del aire rural es buena, es una suposición cándida que tenemos que revisar, tenemos que empezar a entender si realmente lo es. Lo que vemos nosotros acá es que hay obviamente una correlación en rojo, las barras en rojo muestran los conteos de fuegos, esos conteos provienen de GFED, de un procesamiento de satélites MODIS y en negro está la precipitación. Entonces hay una anticorrelación entre precipitación y fuegos y el número, el conteo de fuegos. Pero además hay una cosa interesante y es que el paso de la zona de convergencia irtertropical por Colombia es diferente al paso por Venezuela, de modo que si ven en la figura, mientras que en Colombia nuestro periodo húmedo empieza en abril, abril todavía es un periodo seco en Venezuela. Y eso fue lo que realmente nos permitió demostrar que era el transporte de quema de biomasa o de productos de quema de biomasa desde Venezuela ocurría y ocurre frecuentemente sobre Colombia por lo que entendemos hoy en día. Adicionalmente, en este gráfico de la derecha podemos ver que las emisiones de material particulado, o sea, de partículas menores a 10 micrómetros, las partículas que pueden entrar al sistema respiratorio humano, esas emisiones son muchísimo mayores en Venezuela. Pero además, como lo mencioné, cuando en los llanos venezolanos está lloviendo, climatológicamente es altamente probable que todavía no esté lloviendo en Venezuela. Lo que encontramos fue una cosa absolutamente inesperada y fue en las mediciones que se hicieron en Arauca y en Yopal en 2015, en esas mediciones encontramos niveles de contaminación tan elevados como las que puede haber en una estación de estilo Carvajal en Bogotá, en la zona industrial, en autopista sur en Bogotá. Es totalmente inesperado. Téngase en cuenta que estas son ciudades de 200 mil habitantes, Arauca y Yopal, y uno no esperaría estos niveles de contaminación. Lo otro que encontramos es que el nivel de contaminación era muy parecido entre Arauca y Yopal y lo sorprendente es que Arauca y Yopal están a 300 kilómetros de distancia. ¿Cómo hacen dos ciudades a 300 kilómetros de distancia para tener la misma concentración de contaminantes, de partículas? Y la única explicación para eso es que la fuente es muy lejana. En ese momento ya estaba lloviendo en la Orinoquia colombiana, pero aún no estaba lloviendo en la Orinoquia venezolana y esa correlación está bien explicada. Esa correlación entre las mediciones en dos ciudades distantes, 300 kilómetros, está bien explicada por emisiones en Venezuela. Nosotros analizamos ese efecto usando una técnica que se llama simulación lagrangiana estocástica, lo que refuerza aún más la idea de que esa contaminación tenía un origen remoto, tenía un origen en la Orinoquia venezolana, muy probablemente con un epicentro a mil kilómetros de distancia de las ciudades colombianas. Lo otro que encontramos fueron niveles muy elevados de ozono. Ozono es un contaminante del que no se habla mucho en Colombia porque los niveles no se consideran en la mayoría de las ciudades peligrosos, pero encontramos niveles muy, muy elevados de ozono. El ozono es un contaminante que se forma en la atmósfera, no se emite, sino que se forma en la atmósfera y para que se forme se necesitan tiempos de producción relativamente largos en la atmósfera, lo cual es compatible con penachos de contaminación viniendo de mil y más kilómetros de distancia desde Venezuela. Y finalmente, bueno, hicimos acá un análisis satelital, no voy a entrar en detalle porque, digamos, tiene su complejidad, pero finalmente lo que encontramos es que este proceso no fue de ese año, sino que es recurrente cuando nosotros vemos la cantidad de arios soles en la columna atmosférica, es decir, no en un punto sobre la superficie, sino en la columna atmosférica vista por un satélite o por un instrumento satelital que se llama MODIS, encontramos que el pico ocurre en el pico, digamos, el pico climatológico, el pico promedio ocurre precisamente en marzo-abril, en marzo-abril en esa región del país, en la Orinoquia colombiana. De nuevo repito, nosotros no hicimos el estudio sobre Bogotá, Medellín, Bucaramanga, sino sobre la Orinoquia. ¿Por qué? Porque queríamos estar seguros de que el transporte desde Venezuela sea real, no sea simplemente una suposición. O sea que lo que encontramos es que esto es repetitivo. Más sorprendente aún fue que encontramos en nuestra estación, que la tuvimos temporalmente, en Puerto Gaitán, esa estación de monitoreo, vio influencia de partículas provenientes del cerrado brasileño. Y son partículas que cruzaron todo Brasil y terminaron llegando a la Orinoquia colombiana. Estamos hablando de un problema regional, no es un problema local. Yo creo que eso es todo lo que quería compartir. En este estudio, nosotros propusimos la idea de que se mirara el problema desde dos aspectos, desde el aspecto de fuego, de cómo se genera ese fuego, y también desde el aspecto de monitoreo, porque si bien uno no puede evitar el fuego, sí puede, por ejemplo, evitar que los niños, pues digamos, en ausencia de coronavirus, que los niños vayan al colegio si la calidad del aire no es buena. y lo que entendemos hoy en día es que este estudio en Arauca no tuvo ningún impacto en salud pública. La autoridad ambiental no supo que aquí había un impacto en salud pública y no se hizo nada al respecto, solo se midió. Yo creo, Dolors, que eso era lo que tenía para contar. De pronto, Néstor, que ha estudiado tantos años la calidad del aire en Bogotá, tenga otros aspectos para comentar. Sí, no, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a todos. Se nos ha llenado el cupo de 500, esto ha tenido una demanda muy fuerte y vamos a seguir trabajando en esto, pero ahora vamos a escuchar un poco a Néstor. Néstor, ¿puedes tratar de compartir tu pantalla? Bueno, primero, muchas gracias a Dolors por la invitación y al profesor Rodrigo por la charla introductoria sobre el trabajo que Juliana Hernández hizo como tesis de doctorado bajo su dirección. Yo les voy a presentar realmente material del profesor Luis Carlos del Alcázar, quien ha estudiado un poco más el tema de la relación entre los incendios o las quemas y la calidad del aire en Bogotá y en algunas ciudades, otras ciudades del país. estas diapositivas que tengo acá son extraídas de una presentación que hizo el profesor Luis Carlos en el Congreso Colombiano de Calidad del Aire y Salud Pública el año pasado en Barranquilla, el 15 de agosto. Primero, pues, quisiera mencionar que para tratar de entender las causas que hacen que la contaminación del aire en Bogotá varíen de manera importante, pues, hay varios aspectos que deben ser analizados. Uno, por supuesto, son las fuentes, otro, son, otra vez, la meteorología y cómo se dispersa la contaminación generada por esas emisiones de las fuentes en la atmósfera. Primero que todo, mostrando estas dos curvas que están más oscuras, corresponden a concentración de material particulado de menos de 10 micras y material particulado de menos de 2.5 micras. En Bogotá, esta gráfica va de enero a diciembre y es un resumen de mediciones de muchos años de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá. Entonces, se ve que en estos meses iniciales de cada año la concentración de los dos contaminantes alcanza un máximo entre en marzo, perdón, en febrero principalmente, en marzo también es el segundo más alto en este resumen de muchos años y esa concentración pues, disminuye a lo largo del año, alcanza un mínimo en julio y luego empieza de nuevo a aumentar. Alcanza un segundo pico en noviembre y luego un poquito más bajito en diciembre pero en diciembre yo creo que lo podemos asociar básicamente a la reducción de actividad por vacaciones escolares y demás y las fiestas de fin de año. Bien, entonces la pregunta es bueno ¿y por qué en el primer trimestre del año siempre hay mayores concentraciones? Entonces aquí esta gráfica lo que compara es esas concentraciones con una propiedad de la atmósfera que se llama la altura de la capa de mezcla que es la línea gris punteada y lo que se observa es que precisamente en los meses donde hay mayores concentraciones de material particulado la altura de la capa de mezcla es menor y eso lo que significa si hay un menor volumen de atmósfera si hay menor altura de capa de mezcla hay menor volumen en la atmósfera que recibe esas emisiones entonces también van a generarse mayores concentraciones si las emisiones fueran iguales todo el año digamos podemos esperar que las emisiones sean muy similares a lo largo del año para algunas fuentes como las industrias y las fuentes móviles de transporte con algunas pequeñas diferencias en los periodos de vacaciones entonces eso mostraría que la altura de la capa de mezcla tiene una influencia sobre esas concentraciones sin embargo pues explorando más esos factores antes de pasar al siguiente factor también les muestro estas tendencias que muestran algo similar los picos de alta contaminación en primer trimestre y en los últimos dos meses de cada año tanto para PM10 como para PM2.5 también hay una cierta tendencia en la semana hay un incremento continuo en los días de la semana luego una especie de meseta entre martes y viernes y luego una reducción en el día sábado entonces concentraciones menores los fines de semana como es de esperarse digamos por la diferencia de actividad y la tendencia desde el año aproximadamente 2007 es a la reducción en el material particulado tanto en PM10 o partículas de menos de 10 micras como en PM2.5 aunque en PM2.5 la tendencia no fue muy clara durante varios años ha mejorado un poco en los tres últimos años entonces eso quiere decir que con el tiempo la calidad del aire con respecto a estos dos contaminantes pues ha mejorado un poco más para PM10 que para PM2.5 bien entonces ahora sí yendo a a entender qué es lo que pasa con ese material particulado esta esta gráfica que viene de un artículo publicado en Atmosferic Research por Omar Ramírez y sus directores de tesis de doctorado en España en la Universidad de Huelva analizó químicamente el material particulado y lo que se dio cuenta es que precisamente en esos meses de enero a marzo también hay una mayor concentración tanto de carbón orgánico perdón de carbón orgánico primario como de primario perdón tanto de carbón orgánico primario como de carbón orgánico secundario son los meses en los que hay mayores concentraciones de esos dos componentes del material particulado de manera que hay una influencia importante de las fuentes que son las que emiten el carbón orgánico primario principalmente combustión sin embargo también hay hay que estudiar el tema para ver esa combustión de dónde si es combustión de gasolina de diésel o de biomasa pero como como hemos visto las emisiones o como hemos analizado en diferentes estudios y las emisiones realmente no cambian tan drásticamente las provenientes de industria y de transporte que es básicamente combustibles fósiles carbón diésel gasolina entonces qué puede cambiar para que el carbón orgánico primario esté en mayores concentraciones pues una fuente adicional que nosotros pensamos y como lo como lo dice Omar en su artículo que puede ser las quemas de biomasa los incendios también el carbón orgánico secundario aumenta y alcanza sus mayores valores en el año en estos tres meses e incluso en abril entonces ese carbón orgánico secundario puede ser formado a partir de vapores y gases que son emitidos también por esos incendios y que con en el transporte durante el transporte de esos aerosoles y de esos gases de combustión van formando partículas secundarias por condensación sobre núcleos de esas partículas y entonces también sus concentraciones al llegar a la ciudad de Bogotá son mayores puede haber algo de formación de partículas secundarias sobre la misma ciudad de Bogotá también al haber también una mayor condensación de agua que promueva esa condensación de compuestos orgánicos entonces esas son las hipótesis que salen de este artículo bien el profesor Belcázar analizó también la densidad óptica de aerosoles que es una medición que se utiliza para hacer una derivación de los datos desde satélite entonces a partir de imágenes satelitales de los datos satelitales se puede obtener una aproximación a la concentración de aerosoles en toda la columna atmosférica y también mediante algunos algoritmos se puede estimar cuál es la concentración en superficie la densidad óptica entonces es la medida de aerosoles o de partículas en toda la columna atmosférica y también se muestra que en los meses de enero febrero marzo esa concentración de aerosoles va en incremento alcanza un máximo en el mes de marzo y luego ya se reduce su valor entonces lo que muestra que precisamente en esos meses se comprueba la mayor concentración de aerosoles en toda la zona andina no solo en Bogotá sino en toda la zona andina y hay otras ciudades que también se ven afectadas en esos meses entonces hay un fenómeno lo que vemos aquí es que hay un fenómeno regional de altas concentraciones de aerosoles que también se refleja en altas concentraciones en la superficie que es lo que miden las redes de monitoreo y en el estudio este es un estudio que fue desarrollado de manera paralela al de Julián Hernández que nos mostró el profesor Rodrigo que también muestra que los vientos que llegan a la ciudad de Bogotá durante este periodo vienen precisamente de el nororiente y se encuentran entonces allí en su trayectoria con una enorme densidad de incendios tanto en la orinoquia colombiana como en la venezolana entonces esos vientos al traer al encontrarse con esos vientos pues tienen el potencial de transportar esos ese humo de esos aerosoles hasta Bogotá y hasta otras ciudades andinas situación que es bien diferente en el mes de julio cuando los vientos una parte de los vientos vienen de la orinoquia pero muchos de ellos vienen más bien desde el sur estas son imágenes del trabajo de juliana que ya el profesor rodrigo les comentó les presentó y pues básicamente eso es lo que hemos encontrado entonces que digamos para resumir tenemos una historia de monitoreo que nos permite decir que este es el trimestre el primer trimestre del año es el de más altas concentraciones de partículas en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades del país también se puede hacer extensivo que esas altas concentraciones están asociadas en superficie también están asociadas a altas concentraciones de toda la columna atmosférica y que la el origen de una buena parte de esos aerosoles que se miden en nuestras ciudades está asociada a la emisión de los incendios de la Orinoquia colombiana y venezolana básicamente es lo que podemos concluir en concordancia con los resultados que presentó el profesor Rodrigo anteriormente acá les voy a dejar una una lista de artículos que pues han nutrido esta presentación y en donde ustedes pueden encontrar la evidencia pues ya detallada explicada en detalle profesor Néstor no muchas gracias pues a todos los participantes creo que hay dos temas que vemos en las dos presentaciones uno el problema transfronterizo los incendios y lo que se deriva no tiene fronteras fronteras entre países fronteras entre departamentos fronteras entre municipios pero pues vamos a pasar a la siguiente presentación brevemente solo para también pensar que hemos visto unos patrones pero también hay cosas que podemos hacer desde la ciudadanía y una de ellas es movernos más allá de lo que es la atención a eventos que suceden como vemos repetidamente en este caso estábamos hablando de una influencia sobre la calidad de aire originada por una circulación que está incrementada en una época pero hay otras muchas otras zonas donde también tenemos incendios quemas y fuegos naturales entonces lo que les quiero presentar ahora María Mesa es estudiante doctoral y María te estoy el micrófono y en este momento les va a hablar un poco brevemente a presentarles el contexto de lo que hemos trabajado de propuesta de ley para hacer algo más al respecto además de documentar los patrones que estamos viendo entonces María ¿Quién es el micrófono? Listo ya Listo Yo ya yo pongo la presentación Ok Listo Bueno el proyecto de ley surge porque nosotros tenemos investigaciones en diferentes zonas del país principalmente en el área de la orinoquía en el departamento del Bichada y en el trabajo que hacemos de acercarnos de acercar la ciencia y extender la ciencia las comunidades veíamos que se tenía que aportar en el diseño de estrategias para hacer un manejo adecuado del fuego y prevenir los incendios forestales pero empezamos a encontrar una serie de vacíos normativos que desde la ciencia no nos permitían diseñar una serie de estrategias pues porque son consideradas actualmente como ilegales la comunidad internacional ha hecho un llamado desde los años 90 pero en el año 2018 se reunieron varios científicos de la unión internacional de organizaciones de investigación forestal se hizo un taller de expertos sobre incendios a nivel internacional y se recalcó que existe un ciclo vicioso que relaciona el cambio climático con los incendios forestales y que los datos disponibles que hay en los diferentes países pues muestran una tendencia al aumento en la frecuencia de los incendios y en la magnitud es decir cada vez tenemos más incendios que por su magnitud son más difíciles de controlar por los organismos de atención de la emergencia y que si bien esta dinámica del fuego global es muy compleja y que evoluciona a unas proporciones desconocidas pues si nos está generando elevados costos a los medios de subsistencia locales a la biodiversidad y en general a las economías nacionales entonces he ahí el llamado de pasar de un paradigma de la supresión del fuego que es el paradigma actual que tenemos al manejo integral como les mencionaba existe numerosa información de referencia profe de pronto en la siguiente diapositiva en la que nos muestran que desde los años 90 se ha hecho un llamado desde la comunidad científica a que se haga un manejo integral de los incendios porque se están perdiendo grandes extensiones de bosques tropicales a causa de los incendios y varios estudios han evidenciado que cuando los países orientan el fuego solo a la atención de la emergencia y algunas estrategias de prevención no es suficiente y que se requiere hacer un manejo en diferentes niveles involucrando diferentes actividades aquí pueden ver algunos ejemplos desde el 97 y el que les mencionaba más reciente en el 2018 entonces la preocupación es que sí siempre han existido los incendios forestales pero se están empezando a generar catástrofes entonces ¿en qué consiste el manejo integral del fuego? el manejo integral del fuego es un enfoque bastante amplio holístico unificado que contempla interacciones biológicas ambientales culturales sociales económicas y políticas y que al igual que el triángulo del fuego tiene tres pilares el primero es el manejo del fuego es decir no satanizar como tal el fuego porque también se ha demostrado que cuando se sataniza el uso del fuego pues no hay como impacto en las comunidades o en las prácticas y que el fuego se puede utilizar de una manera controlada ¿para qué? se puede utilizar en prevención por ejemplo a través de quemas prescritas las quemas prescritas nos sirven por ejemplo para reducir las cargas de combustible y que si se presenta un fuego pues este no sea de menor magnitud o incluso no se presenten incendios posteriores pero tenemos un vacío normativo que no contempla que se puedan hacer quemas controladas quemas prescritas con fines de manejo de combustible el manejo del fuego para extinción por parte de los cuerpos de bomberos para que ellos también puedan involucrar estas prácticas en la atención de la emergencia y el uso del fuego en diferentes actividades económicas agrícolas pecuarias silvícolas también hay que considerar lo que es la cultura del fuego cuáles son las necesidades que tienen diferentes actores en los territorios para utilizar el fuego cuáles son esos factores socioeconómicos que impulsan al uso del fuego y también cuáles son los impactos y los conflictos que se generan y también algo importante que es la ecología del fuego que las decisiones debe haber una integración entre qué requieren los ecosistemas si bien la mayoría de los ecosistemas del país son sensibles al fuego tenemos otros ecosistemas que requieren que requieren el fuego en un régimen adecuado para mantener su diversidad también hay unas zonas de transición que requieren el fuego y integrar esto también pues con conocimiento científico de otras disciplinas como las que veíamos anteriormente para ver cómo se integra el uso del fuego para mantener la salud de los ecosistemas para utilizar en actividades productivas pero también considerando todos los factores de riesgo y de salud pública entonces no es hacer unas quemas controladas como vemos en la primera imagen que es lo que hacemos actualmente que como mencionaban en el chat si tenemos un decreto del 2005 que permite hacer unas quemas en actividades agrícolas y mineras sino pasar al uso del fuego como tal ya en unas actividades de gestión y de planificación de la tierra que es muy diferente en donde se integre ciencia y sociedad al igual que se impulsa el manejo de tecnologías que nos permitan hacer un manejo en diferentes escalas actualmente hay dos decretos importantes el decreto 948 del 95 que es un decreto de protección y control de la calidad del aire y la resolución 532 de 2005 por la cual pues establecen unos requisitos unos términos y unas condiciones para que se puedan hacer quemas abiertas controladas en áreas rurales que cuando se formuló en principio en el 2005 estuvo bien pero que para la actualidad como está la dinámica del fuego y con el avance del conocimiento científico pues ya es un decreto una resolución que se queda corta entonces a raíz de eso más que todo con trabajo con diferentes entidades a niveles locales y comunidades propusimos el proyecto de ley 221 del 2019 que fue radicado por el representante a la cámara Mauricio de Toro y al manejo integral del fuego y algo importante del manejo integral del fuego que ha evidenciado la comunidad científica internacional es que hay unos conceptos generales que son aplicables a todas las regiones del mundo sin importar el nivel de desarrollo y que ya como tal las actividades que se desprenden del manejo integral del fuego pues si tienen que adaptarse a cada contexto porque como dijimos tenemos ecosistemas con diferentes necesidades frente al rol del fuego y también diferentes actividades productivas entonces también les podemos hacer llegar profe completo este documento para para que lo conozcan a más detalle el siguiente profe siguiente la siguiente diapositiva bueno entonces simplemente como para para englobar lo que es el manejo integral del fuego es comprender que no la anterior profe es comprender que el fuego tiene un rol en diferentes ecosistemas entonces que no podemos seguir viendo el fuego solo desde la gestión del riesgo sino también comprender la función ecológica del fuego en los diferentes ecosistemas que se tiene que impulsar el desarrollo de conocimientos capacidades y tecnologías para que se pueda aplicar el fuego de forma oscura en el país en aquellas zonas donde sea necesario y que cabe aclarar que eso no implica que no se tengan que reducir las asignaciones de origen humano precisamente el manejo integral del fuego quiere que el país empiece a tener las capacidades para que el fuego sea utilizado como una herramienta de planificación y gestión de la tierra y no solo como un instrumento de uso para ciertas actividades que son dos cosas muy diferentes lo tercero pues también vincular programas a nivel comunitario para el manejo del fuego incorporar la información científica en diferentes disciplinas para el manejo integral del fuego por eso en este proyecto de ley se propone que se cree una mesa nacional asesora que esté conformada claramente por todas las entidades nacionales que tienen competencia pero que la ciencia aporte también a la toma de decisiones pues que es algo que no se ve recurrentemente y pues que es necesario y por último pues seguir promoviendo todo lo que es el tema de educación ambiental para la prevención de incendios forestales el manejo adecuado y unos incentivos a aquellas comunidades que estén manejando el fuego de forma adecuada igual pues es un proyecto mucho más extenso que yo creo que sí es bueno compartirlo para los interesados para que lo puedan conocer más a detalle listo si si les parece pues yo quisiera que a partir de ahora hiciéramos una ronda de preguntas pero entonces aquellos de ustedes que han enviado antes las preguntas tendrían que volverlas a copiar para que ya a partir de aquí yo pueda hacer seguimiento y yo leería las preguntas para que los profes Rodrigo el profe Néstor y María dependiendo de a quien va dirigida podríamos contestar algunas como les dije al principio hoy se trataba de mirar un poco estos impactos que hemos vivido mucho en estos días con la calidad de aire en Bogotá y en otras ciudades del país que hay mucha preocupación pero también queríamos empezar a mostrarles esta propuesta de ley porque es ir más allá desde la ciencia y la ciudadanía para tratar de ser más proactivos y que no sigamos repitiendo la misma historia año tras año obviamente hay mucho tema que hablar pero podríamos empezar por las preguntas a partir de ahora podríamos dedicar unos 15 minutos y lo que no pues nos quedará preguntas para después voy a empezar con la pregunta sobre la función ecológica del fuego lo dejamos para otro día y empecemos con la pregunta sobre las cámaras termográficas usadas en Antioquia han tenido pertinencia en el control y prevención de incendios no sé Rodrigo Néstor si ustedes conocen esas cámaras y cómo han sido utilizadas entiendo que si han sido de utilidad para hacer prevención de algunos incendios leí en un artículo recientemente que si podían hacer detección de de los incendios pequeños y antes de que esos incendios empiecen a crecer logran tener las acciones de de extinción de esos fuegos entonces si entiendo que que si lo han hecho sería muy interesante para una siguiente versión de este o edición de este conversatorio poder invitar al profesor Carlos Hoyos para que nos cuente claro que sí creo que vista la demanda de hoy vamos a tener que seguir haciendo esta serie creo que es una preocupación muy grande en el país puedo si quieres puedo complementar ahí cuando en Colombia se habló de la posibilidad de de hacer un satélite nacional que pues yo no sé en qué va a quedar ese proyecto después de la situación en la que estamos viviendo yo creo que vale la pena que en el país se piense si lo que se necesita es un satélite de órbita polar o un satélite geoestacionario porque y eso lo hemos discutido varias veces por ejemplo los fuegos en Orinoquia nosotros sabemos que esos fuegos son muy pequeños de modo que un satélite como Terra o Aqua para ver esos fuegos tiene muchísimo problema y los satélites geoestacionarios por ejemplo están mirando todo el tiempo al país pero no detectan los fuegos los fuegos pequeños tampoco entonces digamos que hay un problema desde el punto de vista de disponibilidad de información el SIMBIC en el IDEAM por ejemplo el sistema de 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 información de bosques y carbono del IDEAM está mirando permanentemente deforestación y también lo está empezando a asociar con fuego pero el problema es que no existen las herramientas que permitan que esa acción sea operacional con suficiente anticipación cuando los fuegos aparecen en las imágenes ya son quizá muy grandes para controlar entonces entonces si hay que pensar en la capacidad en la capacidad instrumental del país o encontrar una solución que no necesariamente es un satélite creo que aquí se nos abre otro otro tema para una próxima sesión que es el tema satelital de detección yo tengo como buena académica de acuerdo con Rodrigo el último satélite si detecta fuegos que puede ser hasta una una fogata grande ya es un tema de resolución pero podemos abrir identificar temas para los siguientes coloquios pues ya tenemos dos cámaras térmicas o sensores remotos de sensu diferentes escalas para la próxima sesión de este coloquio nos preguntan cómo hacemos para llegar a los resultados científicos a los gobiernos nacionales y locales Néstor y después María bueno nosotros lo que procuramos siempre hacer es primero tenemos una buena red de contactos en las autoridades locales en el IDAM en el ministerio y usualmente los invitamos a que a que estén presentes por ejemplo en las presentaciones o defensas de las tesis les compartimos nuestros artículos para que ellos los conozcan hacemos reuniones con ellos es lo que lo que desde nuestro grupo con el profesor Rodrigo con el profesor Luis Carlos del Alcázar con la profesora Sonia Mangones procuramos hacer para que ellos conozcan esos resultados y participando pues por supuesto en los eventos de intercambio académico Sí muchas gracias María Bueno nosotros desde el grupo de investigación ECOL hemos venido desarrollando diferentes estrategias hacemos una extensión de conocimiento directamente a las comunidades hacemos unos talleres ya en los diferentes municipios en donde vinculamos a productores comunidades en general y también a todas las entidades locales como alcaldías municipales comités municipales y departamentales de gestión del riesgo cuerpo de bomberos defensa civil y con ellos pues tratamos estos temas con mayor profundidad y también con el proyecto de ley pues también estamos esperando de pronto si establecer una buena información y hemos trabajado con las comunidades a nivel local entonces si hacemos esta extensión de conocimiento y estamos empezando a hacer otras estrategias que ahorita pues por el tema de emergencia pública no se han logrado pero por ejemplo buscábamos articularnos con bomberos Bogotá y con diferentes ONGs para llevar esos conocimientos a la Sierra Nevada para ir capacitando también desde nosotros que sabemos de ecología del fuego y los organismos de cuerpos de bomberos en Bogotá a los cuerpos de bomberos que pues que son más locales que tienen otras necesidades y pues pueden conocer más de este trabajo a través de nuestras redes sociales de Colmoto sí hay varias preguntas que están enfocadas a causas de incendios no vamos a tratar hoy las causas también hay varias preguntas sobre cómo hacer aplicable la ley de incendios en zonas donde la autoridad no puede controlar o cómo creen que debería mejorarse la normatividad para contemplar acciones que permitan reducir impactos y aumentar el control sobre los incendios María se crees brevemente porque se nos está acabando el tiempo listo pues nosotros precisamente formulamos por eso el proyecto de ley de manejo integral del juego porque el proyecto de ley da un marco general y unificado para que se pueda desprender de ahí ya los diferentes reglamentos y decretos asociados y este también vale la pena aclarar que simplemente busca complementar y no en contradicción con dos leyes que ya existen que son la de bomberos y la de la política nacional de gestión del riesgo este proyecto de ley lo que busca es el manejo integral del juego para lo que les mencioné pero también algo que se me olvidó y es muy importante el manejo de las áreas después de que se presenta el incendio forestal entonces una aplicabilidad precisamente también es la creación de esa mesa nacional asesora para que entre entidades y la ciencia se puedan ir tomando decisiones más aterrizadas a los contextos de cada escala sí Rodrigo una pregunta para ti ahora pues nos está preguntando en un contexto de cambio climático cómo vemos el panorama de los incendios pues muy grave porque muy grave porque cuando un sistema sale de control el equilibrio no es estar siempre al mismo nivel el equilibrio es que cuando haya una perturbación el sistema vuelva a su estado original y el problema es que el cambio climático vuelve el sistema climático lo aleja del equilibrio entonces lo que podemos esperar son eventos de sequía y y y de lluvia más más violentos es decir sin cambios sustanciales en la precipitación anual pero esa precipitación concentrada en unos pocos periodos entonces sí claro lo que uno puede esperar es que el problema aumentara yo aquí quiero llamar la atención sobre una cosa que digamos que no se ha hablado es en el 2005 quizá un artículo en Nature que mostró que el área quemada estaba disminuyendo en el mundo no sé si la tendencia se ha analizado recientemente y una de las razones que se que se arguían en ese momento es que la tierra ha adquirido más valor entonces por ejemplo si lo que uno tiene es una pastura degradada en Orinoquia probablemente la quiere quemar para que esa pastura tenga mayor productividad o que sea de más difícil de más fácil digestión para el ganado después de la quema el rebrote va a ser más apetitoso para el ganado pero si lo que uno tiene es un cultivo mecanizado pues claramente uno digamos si hace una agricultura responsable y de largo plazo uno no quiere quemar entonces la digamos la la expansión de la agricultura no de la frontera agrícola de la agricultura en Orinoquia por ejemplo no necesariamente va en contravía al control de fuego bueno creo que con lo que sucedió el año pasado y este año con todos los fuegos a nivel mundial es muy posible que tengamos que actualizar después de los próximos vamos a hacer ese artículo Néstor unas preguntas aquí sobre que si quisiera porque el tema también hoy era importante calidad de aire y hay varias preguntas asociadas con Andrea Villero pregunta a que cree que se debe una reducción de PM10 y PM2 y medio en los últimos años pero también hay una pregunta de Luis Miguel Flores sobre el contenido multianual de material particulado PM20 y 2 y medio en la atmósfera podría influenciar en la dinámica de la captura de CO2 en las plantas uy deporte leñoso de la alta montaña neotropical pero ya esa estaba larga esa pregunta pero si tiene que ver un poco con esos cambios en contenido de partículas ya si ese tipo de que haya más es como me imagino que es una pregunta hacia la fertilización de plantas de plantas pues no sé ahí de pronto María puede ayudarnos con esa pregunta pero Néstor un poco esa variación de reducción que en algún momento mencionaste ¿me puedes repetir la primera por favor? sí ¿a qué cree que se debe la reducción del PM10 y PM2 y medio en los últimos años? ya muy bien bueno el registro de el monitoreo de estos contaminantes ha mostrado esa tendencia y en un principio lo hemos asociado en las discusiones y en los estudios que hemos hecho a mejoramiento de la calidad del diésel por parte de Ecopetrol el Ecopetrol empezó a hacer un mejoramiento importante significativo desde precisamente desde el 2007 ¿sí? ese año en que se revirtió la la tendencia porque en los años anteriores lo que se había visto era un aumento continuo de ese de estos contaminantes de material particular sí aquí hay otra pregunta Néstor perdóname hay otra pregunta asociada a la concentración de AOD MODIS-AOD en la zona de Urabá y del Caribe occidental colombiano que hay mucha concentración de aerosoles en esa zona es una pregunta Sergio Espinosa ok perfecto bueno pero entonces para terminar lo anterior uno es mejoramiento de calidad del diésel en segundo lugar también los cambios que ha habido en el sistema de transporte en Bogotá en el 2012 13 la entrada del SITP ahí salieron muchos buses viejos los más viejitos digamos fueron los que salieron habría sido mucho mayor el impacto seguramente si se hubiera renovado toda esa flota no hubieran seguido con buses ya en uso sino que se hubiera renovado buses nuevos y lo que se espera es que conforme estas flotas de buses sigan renovándose pues entonces vamos a continuar viendo una reducción en esta contaminación con respecto a la ODE en esas zonas hay muchas cosas que no hemos logrado vincular el profesor Velalcázar especialmente que ha trabajado en eso no ha logrado vincularlas con fuentes por ejemplo porque precisamente no tenemos mucho monitoreo sino solamente está la imagen de satélite entonces al no tener mediciones de superficie pues es difícil realmente encontrar allí las relaciones habría que falta mucho por investigar allí no sé Rodrigo hizo algunas mediciones sobre el Darien de metano si no estoy mal entonces quizá nos puede comentar un poco y Rodrigo te añado una pregunta más para ti preguntan si se conoce el tamaño de las partículas que se generan a partir de los incendios forestales para que respondas acompañando a Néstor la respuesta anterior y además hablar del tamaño de esas partículas específicas de biomasa primero hay que decir algo que resulta un poco complejo sobre algunas regiones del país si bien Dolors habla de satélites que tienen una capacidad para mirar fuegos del tamaño de una de una fogata pues hay que entender que la lo que analizó el grupo de Luis Carlos Belalcázar tiene que ver con un producto satelital que se llama MODIS digamos ese producto por definición las mediciones del AOD o del AOT tienen un sesgo y es que la medición no se puede hacer en presencia de nubes de modo que cuando se mide si uno hace el promedio cuando se mide esa medición coincide cuando el cielo está despejado lo cual probablemente coincide con la temporada seca eso hay que tenerlo en cuenta allá no hay información yo no sé cuál es el nivel de fuego de digamos en la región de Darien Urabay en el Chocó no lo conozco Dolors es la experta y la otra pregunta era sobre el tamaño de las partículas ahí hay un problema serio con las partículas porque las partículas que se producen en la quema de biomasa son partículas pequeñas y muy tóxicas porque a diferencia de lo que ocurre en un motor en una caldera la combustión no es es muy imperfecta entonces esa combustión de 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 celulosa de productos de la vegetación genera anillos aromáticos muy tóxicos muy cancerígenos nosotros en este momento estamos haciendo un estudio en una región en la que todavía hay quema controlada prescrita que es en el Valle del Cauca asociado a la caña de azúcar y ahí hemos encontrado unos niveles de toxicidad importantes es un estudio que vamos a reportar probablemente este año entonces estas partículas no solo son tóxicas sino que son pequeñas para agravar el problema en la quema de biomasa se generan gases que reaccionan en la atmósfera como lo comentó Néstor el carbono orgánico que puede ser secundario y esos gases generan más partículas de modo que las partículas que se reciben a kilómetros de distancia de un fuego a decenas centenas de kilómetros de distancia de un fuego no son solo las emitidas por el fuego sino las que se forman en la atmósfera a partir de los productos gaseosos del fuego sí pues nosotros habíamos previsto hasta las 5 estar pero quisiera como aprovechar una última pregunta Néstor porque sé que estás interesada en Cúcuta y desde Cúcuta nos preguntan un poco pues esa situación que tienen con esa capa fuerte de humo producto de los incendios de Catatumbo y Venezuela por Jerinson Daniel y pues pregunta un poco esa posición del IDEAM sobre que las lluvias ayudaran a mejorar la calidad de aire Bueno, sí el tema pues nos ha generado interés precisamente por lo que se ha compartido en las redes sociales y pues vimos que efectivamente de esas imágenes de satélite había varias quemas alrededor de la zona no solo del lado venezolano sino del lado colombiano lo que se mencionó oficialmente era que eran quemas de un relleno sanitario pero yo creo que es mucho más que eso yo creo que hay muchas quemas de biomasa de ambos lados de la frontera y eso habría que investigarlo mucho mejor lamentablemente no hay mediciones tampoco continuas que uno pueda revisar que pueda mirar de manera inmediata pues como dicen en tiempo real de la calidad del aire en Cúcuta de manera que no sabemos cuáles son los niveles pero lo que podríamos decir nada más por la fotografía digamos inferir especular es que son niveles similares a los que había en Bogotá en las semanas anteriores que también eran muy altos también influenciados por humo de estas quemas de biomasa que venían no solo de la orinoquia sino que al parecer venían también muchos del del Caquetá y del sur del país posiblemente si tienen fuentes más cercanas la concentración sea mayor en Cúcuta pero pues básicamente lo que podríamos decir es que si es algo que el gobierno nacional y los gobiernos regionales en todo el país o en toda esta región incluso también del Magdalena pues tienen que afrontar con una política preventiva algo como lo que nos comentaba María si no muchas gracias muchas gracias a todos hay una cantidad de preguntas nos comprometemos a hacer una revisión a todas las preguntas quizás a proponer varios temas para próximos seminarios con base en esas preguntas hay muchas preguntas de las causas hay muchas preguntas de política de normatividad hay muchas preguntas todavía de circulación atmosférica de las necesidades pero pues hoy era un ensayo como tratar de dadas las circunstancias hacer esta esta reunión esperamos que lo hayan encontrado productivo ojalá hayan podido conectarse de la mejor forma lo vamos a grabar editar para que sea más manejable por redes y yo les quiero dar solamente pues la palabra para cerrar a los tres ponentes hoy pues como una pequeña reflexión y de lo que piensen o lo que quieran al respecto de cómo podemos como hacer algo más y qué más podemos hacer además de lo que ya venimos haciendo e intentando hacer si es una cuestión de movilizar a más gente si es una cuestión de divulgar más si es una cuestión de salir más de discutir diferentes temas o cualquier reflexión que nos puedan ayudar para cerrar el evento entonces por senioridad voy a dar la palabra primero a Rodrigo después Néstor y María ok por edad no no señor vale vale no hay ningún problema muchas gracias yo creo que el problema que estamos enfrentados es un problema muy complejo en el sentido de hecho Colombia es mucho más compleja que un país estándar en latitudes medias y altas Colombia es un país complejo y desafortunadamente no tenemos suficiente ciencia básica para entenderlo entonces digamos uno de los elementos es que hay que entender por ejemplo la circulación atmosférica en el país no se entiende es yo les voy a poner el caso del valle del cauca es decir en el valle del cauca el último buen artículo que se escribió sobre meteorología fue en el año 68 es decir hay un rezago en análisis de información en la comprensión de la circulación atmosférica del país enorme yo estoy seguro que en temas ecológicos y biológicos ocurre lo mismo entonces ese es un frente entonces hay que seguir haciendo investigación incentivándola pero el problema es que estamos enfrente a un problema de salud pública entonces hay que enfrentarlo y hay que aprovechar el conocimiento de personas como Dolors y su grupo para entender el origen del fuego que francamente nosotros no lo entendemos nosotros entendemos las consecuencias nosotros entendemos como incluso tenemos colegas que son capaces de predecir la propagación del fuego colegas en Estados Unidos pero no entendemos el origen del fuego y cuando hablo del origen es el origen social entonces ahí yo vería dos temas el primero tiene que haber un sistema de monitoreo serio que alerte al país sobre el tema tiene que haberlo no lo hay no lo hay yo creo que eso es problemático porque se presta a mucha especulación y lo segundo es que tiene que haber alguna acción sobre el fuego tiene que haber alguna acción digamos social o incluso de policía sobre el fuego Néstor si gracias gracias Rodrigo yo creo que en términos de comprender el impacto de estos incendios sobre la calidad del aire en nuestras regiones y en nuestras ciudades pues necesita por supuesto más investigación comprender todos esos fenómenos como lo dice Rodrigo hacer más modelaciones porque hasta ahora lo que lo que se ha tratado de hacer desde las universidades pues ha tenido algunos éxitos digamos en explicar cómo son las contribuciones de las fuentes locales y las fuentes regionales como los incendios o los esquemas de biomasa pero es necesario profundizar mucho más y por lo tanto necesitamos hacer más mediciones que soporten esa modelación que nos den más insumos para la modelación y hacerla mejor y en últimas necesitamos un mayor apoyo a la investigación en este tema en Brasil por ejemplo hacen unos estudios muy interesantes en la Amazonia sobre esas quemas de biomasa y sus impactos con mediciones aerotransportadas es decir equipos que van en un avión haciendo las mediciones en la columna de humo así que hacer algo por el estilo sería muy importante para conocer bien el impacto sobre de estas quemas la oportunidad que se nos presenta en este momento es muy importante y creo que nos va a permitir corregir algunos de los factores que tenemos porque tuvimos unas ciudades detenidas digamos por la cuarentena y aún así con unas concentraciones muy altas de material particulado provenientes de los incendios así que ahí ya hay un insumo de un experimento forzado natural de la cuarentena pero definitivamente necesitamos mucho más profundizar mucho más con ese tipo de estudios y otros pues como lo comenta Rodrigo muchas gracias Néstor María cierre las palabras de cierre y nos comprometemos con todos de verdad a divulgar esta grabación y espero que me haya quedado bien María listo pues sí profe el resumen que vamos a subir todo en el facebook con el moto de las publicaciones y lo mismo compilar las preguntas y hacer las respuestas a las preguntas que se puedan y yo creo que también es un llamado a la voluntad política porque yo creo que si bien se está avanzando en el conocimiento de los efectos del fuego en el país y en numerosas disciplinas falta más articular este conocimiento con las diferentes entidades y yo creo que esto es más se requiere articular y se requiere más voluntad política para incorporar el conocimiento científico en la toma de decisiones y pues también se requiere voluntad política en estos momentos por parte de los congresistas para que podamos avanzar en este proyecto de ley pues que está sustentado no solo en las experiencias locales que son muy importantes sino que también está sustentado en conocimiento científico tanto nacional como internacional sí bueno pues yo quería agradecerles a todos espero que haya medio funcionado desde sus lados que nos hayan explicado que hayan visto algunas cosas que quizás no habíamos divulgado todavía y vamos a seguir trabajando pues para seguirnos comunicando y entre todos pues a ver cómo hacemos para quitarle trabajo al cuerpo de bomberos que los veo en cámara pero en el sentido de que tengan menos incendios menos intensos porque ante el cambio climático los incendios no van a dejar de ocurrir pero la idea es que tengamos mejor capacidad para atender lo que se nos viene y también para que los modelos de Néstor Rodrigo y todos los que trabajan empiecen a ver una disminución a futuro gracias a que se haga un trabajo de reducir la ocurrencia de estos incendios hay mucho que hablar vamos a también lo que les digo de estas preguntas vamos a sacar temáticas para específicamente hablar de ecología del fuego de adaptaciones de las plantas de causas de los incendios por aquí había una pregunta sobre el uso de pequeños campesinos que si decíamos que eran los culpables de todo ni por nunca se nos ocurriría decir eso también hay muchos problemas de afectación meteorológica los vientos es algo que los bomberos más que nadie saben cómo puede afectar cuando tenemos unas condiciones de viento adversas etcétera hay muchas cosas que podemos hablar y vamos a irlos organizando temáticamente les vamos a hacer probablemente una encuesta a ver cuáles temas les parecen más prioritarios a través de los medios y agradecerles por la paciencia si han tenido dificultades con la red y vamos a ver cómo seguimos cuídense todos muchas gracias gracias dolor gracias a todos gracias a todos